Hoy, una delegación de la Junta Directiva de Suntra, junto a una delegación de la CAPAC, estuvimos reunidos en el Ministerio de Trabajo, con la Ministra de Trabajo y su equipo asesor. Allí hemos discutido y analizado cómo lograr hacer llegar a los trabajadores de la construcción los recursos legítimamente trabajados hasta hoy en función de salarios. En ese sentido, hemos planteado al Ejecutivo la necesidad de tomar medidas que permitan hacer los pagos de la semana, de las bisemanas o las quincenas trabajadas, en dado caso que el Ejecutivo ordenase el cierre de la industria de la construcción. También le hemos manifestado y acordado con los empresarios al Ejecutivo que lo planteado por nosotros debiese convertirse en un decreto promulgado por el Presidente de la República y la Ministra del Rango. Estamos a espera de una respuesta en torno a estos temas. Por ahora, los canales que estamos utilizando para dar la información de la Junta Directiva, los representantes y comisionados, representantes del sindicato y a su vez al resto de los compañeros. El lunes estaríamos en las obras explicando lo que hasta ahora hemos logrado avanzar. La idea central es que los trabajadores, si se cierra la industria de la construcción, puedan contar con recursos económicos para comprar comida y medicamentos. Gracias.